Bienestar único esta semana, como siempre, un tema de bienestar y, por supuesto, no podemos dejar fuera nuestro bienestar espiritual. Así que estaremos hablando del discernimiento. No se lo pierda el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche, aquí a través de OVM Radio La Primera. Muchas gracias.